Javro, Palomito, Sombra, les deseo lo mejor En el último capítulo de la primera temporada de Trapito Sucio Yo no sé si regresan, me pillaron, Cresta, con su madre, no, es... ¡Negra! ¡Negra! ¿Dónde? Recibimos este llamado telefónico de la Negra que anda prófuga Yo sé que debes estar bien porque eres vía, weón, yo sé que vais a poder arrancar Arranca, weona, por favor, quemamos toda la evidencia que tenía en la pieza Ya nadie va a saber lo que hiciste Si llega la policía no va a encontrar nada, así que no te preocupes Dale, weona, dale Cruza la frontera como no habíais dicho No, no puedo decir eso Porque la van a pillar Cruza la frontera Pero va a pasar debajo, me piden un camión No sé que en este momento tenés que estar en Perú, en tu pueblo Vamos a estar debajo de ella misma Vas a pasar debajo de tú Un beso, por favor, cuídate, echamos de menos Vas a ver este programa porque no tenemos cómo contactarte Has eliminado tu cuenta en Facebook, Twitter, Facebook, Jotelog, Instagram Todos, no podemos olvidarte, ya no tienes teléfono Pero sé que volverás y nos darás señales de vida Negra, te deseamos usted suerte Por favor, te necesitamos, negra, aquí Pero así, igual Vamos a hacer un programa sin ti Bienvenidos a Trapitos Sucios, el último capítulo de la temporada Porque los Trapitos Sucios se lavan en casa Lo siento, conversaciones de lavandería Hoy tenemos una invitada, pero especial De allá de España, de Barcelona Una invitada muy especial de Barcelona Ella se llama Ari Corrales Un fuerte aplauso, por favor, para ella Hola, 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 cariños Hola, 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 cariños ¿Qué tal? Un besico Un besico Un besico Hace 8 años Sí, sí Así que feliz de que me hayáis acogido en vuestro programa Pero cuando quieras, vamos a terminar todos los dos Sí, cariños Me van a molestar todo el programa No sé Me encanta tomar Nico, no puedo dejar de mirarle Sí, qué fantástico Bueno, tú tienes un poco de técnica, eh A ver, a ver Técnica de locopina Obvio ¡Años secos! ¡Electa! ¿Tú, tú, pues? ¡Ole! Somos secos iguales Secos Oye, ¿cuándo llegaste acá? Llegué hace unos días, el día 28 de diciembre Así que pasé noche... Noche vieja Noche vieja Pasé mi año aquí Uno ve mucha serie española Ah, sí, ¿qué se ve aquí en español, eh? Informante Yo vi... Yo creo que la mayoría de los comunidades homosexuales vivían aquí no hay quien viva Ah, mira, o físico-química, donde había también dos gays que hacían lo suyo Por supuesto Que todos hemos tenido fantasía con el tono español igual Sí Como que todos vemos una porno y nos calienta caleta con la hueá de Ay, tío, joder, ¡chúpame la pija! Esto es así Esto es así Cómeme la polla, cariño Esto es así Cómeme la polla, cariño A ver, eh... Sí Sí, sí, sí Claro Depende de la comunidad, depende del sitio también Aquí lo que se oye un poco de España en general es como la parte de Madrid y esto, ¿no? Y el juego este que tienen de más caricaturizado aún son los andaluces, son los del sur Ya, ellos son... Porque cuando Cristófalo Colombo, momento de historia Cristófalo Colombo Cuando Cristófalo Colombo vino a América, que los reyes de España pusieron el dinero para los hombres que lo acompañaban La mayoría eran presos, presiliarios de Andalucía, la gran parte, y de Gran área Por eso que tenemos... Un poco de cultura con agricultura Este fue el blog de agricultura y su cultura de la niña Momento cultural Desde la Europa Sí Con permiso Hoy tenemos un programa dedicado a todos los bisexuales Así es Fue el tema acogido por ustedes, que ustedes nos mandaron todas las solicitudes y inbox Que decían los temas y salió sorteados después de mucho tiempo Mucho tiempo de estudio de nuestro comité, de selección de temas para el último capítulo Así que salió la bisexualidad ¿Tú sabes que él lo mandó? No tengo idea Yo tampoco Pero el león cruzado son... Gracias por participar Yo también quiero dar algunas misiones honrosas Ah, aquí lo tengo anotado Fabián Alonso Fabián Alonso Que fue el que postuló la bisexualidad ¿A mí? Un poco de postulación Pero quiero... Pero quiero dar unas misiones honrosas Puedo dar unas misiones honrosas De temas que a mí me parecieron... Geniales Porque es el último capítulo Sí, yo feliz de estar en el último capítulo de la temporada ¡Adiño! Jajaja Quiero dar unas pequeñas misiones honrosas Que también llevan premios y que pueden venir a buscar su fullera A... El primero que me llamó mucho la atención fue Trabajos donde hay más homosexuales ¿Ya? Jajaja Una estupidez Jajaja Hay un cabillito... Hay un amiguito que postuló Educación y generos sexualidad y afectividad Ese niño debería estar en el gobierno Jajaja Es el niño, sí De hecho nosotros le vamos a mandar un... Un dossier a los colegios sobre este tema Jajaja, me parece increíble Hay uno muy tierno que le mandó un besito que puso Cómo ser feliz en pareja Jajaja ¡Aaah! ¡Imposible! Esa es una contradicción, cabrón Ninguno de nosotros podría hablar de eso Yo sí, yo soy inmensamente feliz ¿Cuántos días me llevas en pareja Jajaja? En dos días, pero... Jajaja No, añito, añito y medio Dos años, de hecho tengo que mandar un saludo porque nos ve O sigue de España Él es andaluz, pero vive... Y a la fe es poder Le mandamos un saludo Pero él ha sido de Cataluña Es catalán Y que es mi osito Adrián Rubio Que es quien hace toda esta maravilla ¡Ah! ¡Cuál te va a usar entonces mi osito Andrés! Este pedo, por favor Karen, yo te extraño ¡Aaah! El último tema que tengo que dar Es una cosa también Es un tema muy interesante Que es Homosexualidad Y sus ramificaciones Dentro de la sociedad Y consumo Economía Y política En la influencia de Britney Spears En el desarrollo psicológico de la sociedad del siglo XXI Un tema muy importante Que lo tendremos en la segunda temporada Hablaremos de la importancia de Britney Spears En la sociedad actual Y eso ha sido la posicionero Rosario Así que seguimos con el tema de la bisexualidad ¿Alguno de ustedes pasó por el tema de la bisexualidad? ¿Te consideraste bisexual en algún momento? ¿Te consideras bisexual? ¿Basexual? Sí A ver Para saber lo que me gusta actualmente Tuve que probar lo opuesto Ya Entonces... Claro Sí, 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 claro Lo probé en algún momento Y... Fue un poco traumatizante Pero... Pero ya, lo tengo supercar Ahora a mí 17 años Y ahora tengo... ¡Esa! ¿Tú pasaste con el tema de la bisexualidad? Sí, creo que sí O yo creo que cualquier Cabre chico que... ¿Te cuidaste alguna vez una mina? ¿Te comiste un coño alguna vez? No, no me he chupado un choro No, no me he chupado un choro No, no me he chupado un choro Pero yo... Sí, yo dije una vez un capítulo Que me encantaría chupar un choro Y todavía sigo esperando Alguna vagina que quiera... Experimental ¿Tú sabes que tiene dientes? ¿Ah? ¿Tú sabes que tiene dientes? Cuidado Cuidado Es como un jabón Es como cuando... Cuando el chico uno enrollado Como el jaboncito así Pero eso es como jabones con huevos Me estoy enrollado Me dice huevos Arrollado paso Sí Arrollado paso Yo también, pues Pasé por el tema de la bisexualidad Pero es como un poco... Ocultándote lo que soy homosexual Sí, igual Como ya voy a probar Como decís tú Exacto Pero en verdad sabía que me gustaba el pico Sí tengo cara de que me gusta el pico ¿Eres casa de chupapico? Sí, pico Yo soy seco Porque mi papá siempre me dijo Si tú querés ser ancho Ser mejor Así que en su vez de chupapico Por mi papá Voy a ser mejor Él me lo dijo Y tengo que seguir otro consejo Hombre por supuesto Un padre muy sabio Un padre muy sabio siempre A mí me pasó una anti-misexualidad Como que había salido en el club Era maraco Pero no quería ser maraco ¿Perdona maraco? ¿Qué es? Colita Coli Coli Marico Colipato Es como denostarnos a nosotros mismos ¿Para qué? A mí me gusta eso Me gusta mucho reír de nosotros mismos O sea, si nosotros Los gays Aunque me veo como chica No nos reímos de nosotros ¿Quién? Hay gente muy grave Lo hablamos antes Palomito en el camerino ¿Dónde está el camerino? Ahí está Ahí está El camerino con palomito Hay gente muy grave Que sorprende con palabras Somos del mismo gremio Podemos decirnos como queramos Eso sí es muy diferente Cuando un heterosexual Nos trata de maricón o maricones Eso es un privilegio Que ellos no lo tienen No me gusta decirnos No me gusta decirnos No me gusta decirnos Nosotros acá Erróneamente le decimos maraco A los colas O sea, maraca Es una mujer Un buen palpico Maraco Es una mujer Mariquita 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 Yo me considero súper maraco Soy súper bueno palpico Soy maraco ¿Quién no? Pero lo que te contaba Es que hubo un momento de mi vida Que ya estaba a kilómetros del closet No lo podía ver Que... Dije yo Quiero ser maricón No quiero No quiero ser maricón Odio los maricones Odio el pop Odio las discocodas Odio las burbujas Odio todo así Oye, pero hay ciertas cosas Que hasta el día de hoy me pasan Hay muchas discos gays Que yo no me veo Tanto por la música Como por el rollo De gente No pego yo ahí Sí Empezate con esta mina Tuve como... Tenía tanto el mundo Puleado homosexual Empecé a curiociar Era un gay Era un gay curioso Empecé a comerme miles Era la tía Era la tía Ya ha sido la tía Pero era grande Era grande Tenía como 20 años ya Ahhhh Tenías camino recorrido Y luego... Pero no había Porque en ese revival No me acosté Porque no era un gersor Les daba besitos Y después dije Esto es chulo voy a guiarlo Y nunca hay... Y nunca la conociaste Y nunca la conociaste La conocia varias Pero nunca tenés sexo Claro Pero un chorito Chorito Pero nunca a nivel sexual Volví a curiosear ¿No es el nivel sexual? No No, pero el nivel sexual Ahhhh Ah, penetración Nunca hice algo penetrativo Ahhhh Cosas por decir Pero entonces tu etapa de la tía Fui un neobisexual Tu etapa bisexual fue como entremedio Sí Antes de asumirte homosexual Antes de asumirte homosexual Y cuando ya estabas asumido homosexual Fue usted No, cualquier loca Es una tía Un lebrón Esto es una telestetia Y ahora yo no ves una mujer así que listas Ahora yo te veo a la calle con esa camisa y digo Este es heterosexual Hoy día ando con el look entrevista con el vampiro Ahhhh Me encanta Miras el detalle que tiene aquí No sabéis, pues son guapos para el último capítulo Claro Y la invitada que tenemos el día de hoy Increíble El archivo de España Imagínense el gato que me hizo correr Para ganar el pasaje y todo En primera clase Bip y todo Barra libre Arruiné la violencia Oye, cuéntame de tu bisexualidad ¿De mi bisexualidad? Porque yo hasta el momento te veo y eres bisexual en todo sentido No, a ver, yo creo que fue como antes de Palomito Fue como a los 14, 15, entre que no sabe que quiere Como que había que probar para saber si si o si no Y para donde iba un poco la historia Ya, pero o sea, de costa te combina Corta Si No quieres hablar de eso, ah No quiero hablar de otras cosas que me tengo más listas No, eh, si, claro Si, 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 con un pal Y por cierto era como Era como Al mismo tiempo ¿Qué? Con un pal y algún tiempo Nooo, nunca era model Nunca era madonna No, 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 por separado Porque ahora era mi supuesta novia ¡Ay! ¿Era novia? ¿Era de Lola? Si, claro Fue toda la vida muchesta Si, si Pero Eran como Eran como Te puso nerviosos Eran como raras Porque eran como muy guapas Yo casi como que las peinaba Como fácil Era como mi muñeca con Voz propia Con vida propia Con vida propia Era como mis mejores amigas Así que Es de las cool liabas Exacto Y ¿Foy antes más de una vez con ellas? Por ejemplo yo fue yo una vez con ellas Con la misma no Ya Era como que no me gustó la historia Y dije Bueno voy a probar otra Porque a lo mejor esta Y la segunda como que tampoco Y la tercera como que tampoco Y la tercera como que tampoco Ah pero igual probaste más una vez Yo creo que La cosa va como para otro lado Ya y ahí empezaste a lo que es la final No, ya había empezado Ah ya había empezado Fue por un arrepentimiento Fue la primera comunión Ah Con seis años Con el profisco No que va Agradezco a mi padre Que suceso es hippie Así que no hice la primera comunión Y nada Maravilloso Yo si hice la primera comunión Que estás libre de todo picao Tal cual Tu hiciste la primera comunión Si Y no te comiste al Al pura No Pero yo tuve que ir a confesar Y como que no sabía que hacer Cuando la confesión Y me decía Pero has hecho algo malo No Pero has robado O has hecho algo difícil Si Vamos a ir al supermercado Como unos dulces Y yo era chico Yo cuando era chico Yo robaba caliente Cuando tenia así un estuche Así un estuche Y lleno de La bicicleta Así como los de Stahel Y no podía porque era surdo Así que nunca lo ocupé Siempre te llegó a estar algo triste Después algo bueno Algo bueno No puede No puede No puede derivar de esta felicidad A más felicidad Si no tiene que ser algo triste Ese fue el mito Lo conocieron El no se cambió Y el sí No cambió nada Y ese es el último Oye pero hay nueva temporada Hay una nueva temporada Vamos a ver un capítulo especial Bien Vamos a ver un capítulo especial Vamos a ver un capítulo especial Y todo Ay no puedo contar Pero eso es sorpresa No podemos hablar No podemos hablar No se vienen No se vienen sorpresas El próximo año Oye y que opinas ahora De los temas de la bisexualidad O sea de que hay gente bisexual Que Si pero tenemos que Definir que hay varios tipos de bisexuales Exacto Por lo menos para mi A ver cuéntanos Ahora tenemos que estar Está el que es como adolescente Teenagers Que tiene 14, 15 años Y como nos pasó a nosotros Un poco Hueleado Hueleado Que le va la carne y el bacalao Y que todavía hay hueleado que tiene en esta edad Claro Pero eso es otro tipo Ah ya Claro Está el adolescente Que es como que Le gusta todo Sobre todo aquí Que hay una cultura Muy open mind Open Ast Open 2 Y Open Ast Me encantó Yo estoy a favor del Open Ast Que no solo somos pro Ano Tu sabes Si Cantaralo Es que sería nuestra vida Hace un Ano Cariño Ahora hay Ano Si Ano Eso va para un capítulo entero Cariño Yo creo que Como que Cantar No pago No pago No pago No pago No pago Bueno Y luego Ese es mi punto de vista Igual estoy super equivocado Equivocada Equivocada Y Luego está El que Es bisexual con novia O sea Heterosexual Eso lo podemos encontrar en el chat Por ejemplo Por ejemplo Sabes Como que no son gay Porque tienen novia Pero les va el pico y la polla Como a nadie Sabes Hay que quitarle la polla de la boca A mangueraso Entonces Para mi eso no es tan bisexual De hecho Es como un Como heterosexual A la fuerza Porque lo es Porque tiene que serlo Pero en realidad Estaría sentando a mi en la gallampa Todo un día Todo un día No voy a ser un nudo Claro imposible Sacándole mentira el pico Pero para mi eso no es tan bisexual Porque por ejemplo Un hombre que tiene una novia Que es heterosexual El hecho de Interactuar sexualmente Con una persona de su mismo sexo Ya pasa a ser homosexual ¿O no? En ese momento En ese momento En ese momento Pero el si se puede considerar Una persona bisexual Porque también puede disfrutar El sexo consumina Consumo lola O cariño Ahora El cliente que me conozca Un bisexual así Lo voy a aplaudir Que pueda sentir placer Tanto como un hombre Con una mujer Porque casi nunca es así Claro, porque se trata 100% con su mujer Porque busca un hombre Claro Pero yo creo que hay personas así Que son completamente bisexuales No claro Y aceptable Y cada uno hace con su coño Lo que le sabe de ahí mismo Exacto Pero No sé Esa parte es como Si Porque siempre te tira uno Si aunque sea ahí Tal con una mina Igual tal con mi hombre Pues igual te tira el huevo O como que dicen así como Ya me meto contigo Pero yo te la meto ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí Y luego está el otro Que es bisexual Directamente declarado Sí Y ya es mayorcito Bueno mayorcito no Pero no tiene 15 Sino 30 30 Y va a una discoteca huevia Y ahí se pone una cosa u otra Sí Eso existe bastante Conozco a muchos de esos así Y que nunca se decide Ahora a mí personalmente Me da amorbo El segundo El que tiene su novia Ah Y Lleva bastante la mañana Y Quiero comerte Y comerte Y comerte Y cojarte Yo también tuve 20 años Cariño Claro Pero también está como el Cariño tu persona 16 Ah No tengo la edad de Cristo Porque tienes 33 años Tengo 33 años Mira 33 años En unos meses más te vas a ir crucificada No te vas a ir para mayo Pues sí Eso según yo Son mis tipos de bisexuales No sé si Recuerda está como también Siempre el amigo hueviao Yo tenía un amigo Del programa también Y yo No era mi amigo Yo iba a la disco donde yo trabajaba Y lo encontraba muy guapo Y empecé a hacerme amigo de él Porque yo pensaba que era maricón Porque era evidentemente maricón O sea había un Yo lo conozco Si Oooo Tan tan Era evidentemente maricón De hecho Todos mis amigos me decían Si pues tu amigo Hetero Porque el hetero no tenía nada Si de hecho era más cola que todos nosotros juntos Pero el loco era hetero Ah Ja 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 Me acuerdo Me acuerdo eh Cariño Y ahora Somos amigos igual Y ahora Uno lo anda viendo chupando mi con el aster De bisexual pasó a ser hueco pasivo Ficiosa Entonces decía Era gente que le decía Bueno entonces cuando empezamos a ser amigos Igual se me tiró un par de veces Imagínate Que tu belleza es ir resistible palomito No Tu belleza es ir resistible No Cariño Ja 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 Oye otra cosa de los bisexuales Que yo al principio no entendía Porque a la mayoría de los bisexuales les gusta ser Pasivo Hombre se entiende Ya Pero al principio no entendía Porque su mujer no tiene lo suficiente Para hacerlo sentir bien Con Yo creo que ese es más valorable Que el 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 Bisexual pasivo O sea activo Más que Valorable O sea porque al final Es meterlo en una concha Y meterlo en un nano Pero es diferente Porque también Un bisexual Activo Que tiene Una vida sexual Así así De aquella manera No muy buena Porque es un mariquita Y le come el rabo Como no se la han comido en su vida Pues claro Dice Ah Tengo que seguir probando No Ahora es como un pelicula porno Le come el rabo Y una colita Si Como una colita de colegio Si Bueno le come el pico Esa La pichula Acá se le dice pichula El quesillo Le estaba acá El quesillo La pichula Si Oye Y tu partiste con amigos hueviados En el colegio No No Porque por ejemplo Donde yo vivía Había un photolog Que era hueviado Vía lesbiana Ah Vía Yo soy de Villa Nevada Una provincia mexica Pequeña llena de lesbiana Y cola Y había uno Que subía una foto Un maricón Que quería cagarle la vida A todos los culiados Porque la única intención De él Era cagarle la vida A los demás Por eso subía Subía la foto Homosexuales Bisexuales Hueviados De la población Y la subía él Y él la subía Y uno decía Conchetumare Me pusieron esta huella Ah Bueno pero una foto No dice nada No dice que sea una foto comprometida No, no Pero ni yo sabía que era hueco Yo no sabía todavía que era hueco Y yo me estaba metiendo En una hueá de fotológic Pa hueco Porque se te notan las pestañas Cariño Que te diga El pestañar Si él descubrió esa maquinita No se la sabe No puede ser La cuchara No puede ser La cuchara Si Yo dije me cachó Y en verdad no me había cachado solo me estaba Pero ustedes se acuerdan Que las mamás lo hacían con una cuchara Con una cuchara así de... Y mis compañeros lo hacían con cuchara caliente Ay la mejor Porque el efecto cuchara es como así Y el efecto crepador es como así Claro Pero hay una técnica del crepador Cachai Mira Vamos a hacer un tutorial. Hay una técnica para prepararse las pestañas con esa huella que te dejan las pestañas cuadras, para que no te quede en cuadras. Que es hacerlas, te las apretas una vez y las tiras un poco. No, 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 no las tiras porque te las vas a saltar. No, sino te las apretas, te las sacas y te las sacas todas y te pegas unas de plástico. De una por una, es bien interesante. Te las apretas y te las soltas un poquito, avanzas. Te las apretas otro poquito y las soltas. Así como un peluca en las pestañas. Como un Richie ahí en las pestañas, mira. Consejo de mierda, pero consejo olvidado. Ya no me estaba enderezando un poco. Oye, ¿qué harían ustedes? Yo les voy a poner en el supuesto caso, porque hoy día es como en un nuevo programa. Si tu madre te concesara que es bisexual. Cariño. Ay, cariño. No, no sé. Mi madre estaba casada hace poco con su nuevo marido. Me cuesta decir que era un novio. Su nuevo marido hace poquito y la verdad que me parece estupendo, fantástico. O sea, creo que cada persona... Cariño, ¿qué se ha pasado? Que suena el iPhone 7, cariño. Yo le quería poner un caso terrible quizás para ti. ¿Qué harías si tu papá te confiesa que es bisexual? ¿Bisexual? Ah, puedo mirar muy bien. O sea, soy parte... ¿Qué pasa? No puedo mirar nada. ¡Hola, cariño! Me quedé, es que me lo imaginé en un momento. Segundo un lapso me lo imaginé ahí comiendo ropa y yo dije, bueno, cada uno lo suyo. A ver, yo soy partidario de que cada uno es libre hacia lo que... Sea mi padre, sea mi madre, sea el vecino del quinto o... ¿Tus padres son separados? Mis padres son separados, sí. ¿Y si estuvieran juntos? ¿O si veis...? ¡Ah! Estuvieron juntos y aparte tuvieron una vida paralela, dices tú. ¿Qué edad hace? Ay... Eres menos dramática, eh, madre. Sí, yo tengo que ir a la serie de Venezuela. Tu mamá te mira y dice, no tiene... Hijo, soy bisexual. Pero no me digas nada, ¿por qué miras? No tienes derecho a decirme nada. No tienes derecho a decirme nada. No, la verdad es que... ¿De quién sacaste ese pelo? A mi madre, es mi pelo natural, eh. Sí, sí, por eso notan las pestañas y las cejas. Sí, sí, el unicornio me encanta. No me entiendo... Es tendencia. Ahora venía la parte del abanico. Pues eso. No, me parecería estupendo. Creo que cada persona es... Es libre... Claro. Es libre de rehacer su vida como le dé la gana. Pero diferente es lo que me has dicho ahora último, que me has dejado muerta. Que si mi padre aún estuviese con mi madre y tuviese una vida... Sí, paralela. Mmm... Eso quiere decir que le fue infiel, quizás, varias veces con un hombre. ¡Qué heavy! ¡O otra mamá con una mujer! ¡Wow! ¿Qué preferirías? ¿Qué perdonaría, Irma? ¿Que tu papá fuera infiel con otro loco? ¿O que tu mamá fuera infiel con una loca? 50-50 vale, da igual. No sé, paro entre el género que tiene más culpa. Y tú, por ejemplo, si tu mamá te confesara que es lesbiana. Yo creo que mi mamá va a fallar. ¡Oh, cariño! ¡Pero tu madre está casada! ¡Pero mi madre es solterísima! ¡Pero mi madre es súper masculina! ¡Pero mi madre es súper masculina! ¡Pero igual es súper masculina! ¡Ah, no! Mi madre no. Mi madre es más travesti que yo. ¡Jajaja! Mi madre es como una étero camiona. ¡Ajá! ¡Pero entero, tiene novio y... o tiene novio a cuál vez! ¡Una me ha conocido un guacho! ¡Sí! ¡Es en las enteras que debe tener alguno, pero... ¡Nunca le he conocido un hombre! ¿Y va a bailar a máscara a tu madre o algo? ¿Va a bailar a máscara a tu madre o algo? ¡Jajaja! ¡Radúceme! ¡Radúceme! Porque antes había un local aquí se llamaba máscara, ¿no? En Valparaíso. ¡Ah! ¿Te jotean hombres heterosexuales? ¡Esto es un momento súper serio! ¡Sí! ¡Pero me jotean cuando estoy así! ¡Ya! ¡Le llama la atención el racismo! ¡Sí! ¡Y mi cuerpo es cultural, por supuesto! ¡Yo! ¡Yo creo que se diera una vuelta porque tiene toda la joya que un conco la puede envidiar! ¡Wow! ¡Por favor! ¡Dinos y comenta nuestro vestuario! ¡Porque este collar! ¡Mira que miedo! ¡Y que... ¡Cuál de todos! ¡Sí! ¡Esto es de Punky del Eurocentro! ¡Es de plástico! ¡Esto es plástico del Eurocentro! 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 ¡Esto es una amiga, por cierto! ¡Que es como las putas no mentimos! ¿Sabes? ¡Me entiendes! ¡Esto es de Londres! ¡Esto es de Kenzo, por supuesto! ¡Uff! ¡Esto es hermoso! ¡Es como de goma evas! ¡Es de goma evas! ¡Sí! ¡Lo bueno es que no tengo carro! ¡Pues yo no tengo esto! ¡Tú no! ¡Lo que yo diría! ¡Párate porque quiero hacerte una pregunta! ¿Tú no te tuqueas? ¡No! ¡Lo mío es para adelante! ¡Ah! ¡Ojalá! ¡Que se vea! ¡Porque eso vende! ¡Claro! ¡Yo cuando voy a actuar a un sitio, los hombres me suelen mirar por detrás! ¡Hombres es que ellos hablan! Me suelen mirar la retaguardia, porque una que es amiga y íntima de Janice Herlópez, pues... ¿Cómo los ha debutado? ¡Sí! ¡Ya la he visto! ¡Me entiendes! ¡Me entiendes! ¡Clarito! A ver, las latinas no tenemos papeles, no tenemos nada, pero culo tenemos nada. ¡Pareño! Los hombres heterosexuales suelen mirarme por detrás. Y la cara, porque muchos no entienden lo que ven, ¿sabes? Con los bigotes... ¡Qué hueá esto! Todavía nosotros no entendemos. Ni yo me entiendo. Si te sirve de consuelo, mi psicólogo lo tiene muy mal. Y la mujer me suele mirar de la cintura para abajo por delante. Ya. O sea, vende. En la pichula te vende. Eres mega bisexual. ¿Truquearme para qué? Soy un hombre. Soy un hombre. Eres súper bisexual. Eres súper bisexual. Me encanta. Porque ni siquiera andrógeno es bisexual. Ah, sí? ¿Qué diferencia hay una y otra? Que el andrógeno es un alien. Es un alien. Viene de ocho planetas. Y tú eres de acá. De la tierra. Extraterrestrísimo. Ah, sí. Siempre pensé que venía de... Urano. Mira, me acabáis de poner los tiempos. De la tierra. De la tierra. De la tierra. De la tierra. Oye, un fuerte aplauso. Y esto nos ha sido todo por el programa del día de hoy. Porque... Arico Rare nos tiene preparado pero un show maravilloso para el final. Y antes de eso queremos irnos a una pausa comercial. Que volvemos. a través de la tierra de, y 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 Salte pa' la calle y solo préndelo, la policía ya no llega así que enciéndelo. Hacemos party sin permiso así que préndelo, préndelo, préndelo. Así que salte pa' la calle y solo préndelo, la policía ya no llega así que enciéndelo. Hacemos party sin permiso así que préndelo, préndelo, préndelo. Dale mami hasta el suelo que se rompa el piso, tú te pones como gata con tu pelo liso. Se porta bien bellaca pero sin permiso, no te meto presa por decomiso. No es una santa, nunca fue a misa, felina sucia, la rompe camisa. Es como droga, pura malicia, apoya los cachetes, la repisa. Dale deprisa, tu arte misa, yo soy la jefa que todo lo supervisa. Fumando hierba con una sonrisa, aquí la party siempre se improvisa. Dale pa' suelo, llena.